Música ¿Cómo anda la banda Fierrera? ¿Cómo la están pasando? Y estamos en el autódromo, este hermoso autódromo de la ciudad de Buenos Aires Y hoy no se pueden perder el programa que tenemos Hacemos jueguitos con los pilotos Van a atajar penales, va a haber competencia como siempre Y bueno, la fiesta como siempre del TC, de lo que es No se pueden perder como allá Arranca ahora Música Música Acá con Alejandro Fernández, igual que el cantante Te voy a pedir, a ver si me podes tararear una canción No, no, soy muy de madera para cantar Bueno, ¿hacés ciclismo adaptado? Hago ciclismo adaptado con el apoyo de Río Uruguay Seguros Ellos me bancan en todo lo que es el material deportivo y los viajes Así que siempre estoy muy agradecido por ello Para poder demostrar lo que es un deportista con discapacidad que hace ciclismo Bueno, fanático del automovilismo Fanático del automovilismo, pero más fanático del programa del Garage Era momento que me toque a mí algo ¿Qué te gusta del Garage? No, todas las notas y como arrancás todas las notas ¿Cómo las arranco? No, con una locura, se nota, se nota Energía, mucha energía Mucha energía y yo digo, ¿dónde la sacas? ¿De dónde la saco? Bueno, pero te levantás temprano a vernos todo Claro, ese es el problema La más cara es que uno se levanta a las 9 Puede arrancar a las 9 y media o como puede arrancar 8 y media Y bueno, pero es así, estamos como improvisando, vamos viendo Ahí viene el auto, nos vamos a tener que correr Bueno, lo mejor, Ale, gracias por la energía porque es divina Vamos a ver si corremos una carrera con algún piloto rus Gracias, eh Acá con Jerry Olmedo ¿Qué terminamos de clasificar? Sí, bueno, recién terminamos nuestro grupo Quedamos puesto 10, así que Esperando que salgan los otros grupos La verdad que no viene siendo un buen finde El auto mejoró mucho para clasificar Pero bueno, me sorprendió Teníamos tendencias muy malas en el entrenamiento Pudimos recuperar Aún así no es donde queremos estar Pero bueno, esperemos que el segundo grupo No baje tanto Y por ahí quedar entre los 10 sería algo muy bueno ¿Cuál pensás que fue la falla? No sé, no sé porque cambiamos varias cosas Medio grande de cambios como para que pegue un salto Por suerte pegó un salto porque estábamos peor Así que nada, por lo menos contento porque se pudo mejorar Bueno, con el nuevo asfaltado ¿Cómo fue el tema de las gomas? Bien, bien, la verdad que quedó muy lindo Un buen trabajo, muy parejo, nivelado Sin salto, sin pozo Así que la verdad es felicitar por el trabajo que se hizo Obviamente se vio que se mejoró mucho Hay mucho más gripe en la pista Yo no había girado igual con el otro asfalto Pero en tiempo se nota que mejoró bastante Bueno, igual estamos peleando ahí por el campeonato Estamos muy bien Sí, sí, por suerte nosotros ya estamos clasificados a la Copa de Plata Pero bueno, obviamente uno quiere andar adelante Para seguir sumando en el campeonato anal Así que veremos ahora cómo termina la clasificación Y de ahí encarar la serie lo mejor posible Bueno, acá con Gaspar Chanzar ¿Cómo fue el entrenamiento? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes para todos Muy bien, creo que, bueno, quedamos 14 Ahora la hora de clasificar Así que, bueno, dentro de todo positivo Creo que estamos bien posicionados para ahora Para la serie a la tarde Bueno, con el nuevo asfaltado ¿Cómo sentiste las gomas? No, muy bien Muy bien, la verdad que se hizo un gran trabajo acá en el autódromo Y el asfalto de a poco va a ir agarrando grip Va a ir mejorando Así que, nada, lo noté muy bien ¿Mejoraron tiempo? La verdad es que no recuerdo No recuerdo los tiempos que se hacían acá Es mi primera vez Así que, bueno, pero creo que sí Muy bien, muy bien el autódromo Facu Shabur Se largó, se largó ¿Estamos viendo de cambiar las gomas? A ver, arrancó, arrancó a llover Hay que ver, hay que ver Falta un rato todavía para Para nuestra serie Capaz que hay una llovina pasajera Así que hay que ver Hay que ver, bueno ¿Cómo fue el entrenamiento? Clasificamos novenos Nos quedó con una tendencia Mucho de trompa En la clasificación Perdimos un poquito Estábamos para más Y nos vamos a una tanda publicitaria Para seguir disfrutando de un autódromo lleno Desde la ciudad de Buenos Aires En como allá, como acá Y como en todos lados En Amalubricants Elaboramos productos especiales de competición También producimos nuestra línea De lubricantes minerales y sintéticos Confía en Amalubricants En épocas de grabación Con mis compañeros de trabajo Vamos y venimos corriendo De un lado para el otro Acá es distinto Nos encontramos desde otro lugar Y yo me encuentro conmigo Respiro Y el viaje de mi vida vuelve a empezar Mirá, mirá Me reencuentro entre tanta naturaleza única Porque Catamarca es eso Un lugar para encontrarse Catamarca El lugar de los grandes encuentros Valis Autopartes Cerrajería Burletes Alfombras Colisas Paragolpes Chapas Faros Espejos Tazas Y mil artículos más Más de 50 años en la región Todas las tarjetas Envíos al interior Neurep Neurep Sociedad Anónima Neurep Sociedad Anónima Primero en repuestos para motores Diesel o nafteros Río Negro 525 Neuquén Smith SRL Es una empresa dedicada al comercio exterior y servicios para la industria petrolera Siendo nuestra principal actividad Transportes Petroleros DTM Para equipos de perforación Terminación Y pooling Estamos ubicados en kilómetro 31 sobre la Ruta Nacional 151 de Barda del Medio Río Negro Teléfono de contacto para comunicarse 297-427-1142 Patagonia Viviendas Tu casa con la mejor financiación del mercado Cuotas fijas y en pesos Tomamos tu vehículo en forma de pago No lo dudes más Patagonia Viviendas es la solución Patagonia Viviendas Desde Neuquén hacia todo el país Patagonia Viviendas Patagonia Viviendas Estabas Que ardés Venís Que te vi que vino Diego Azara acá en Valentón Arte No, no, no ¿Qué pasó? Por favor Habló muy bien Diego Vino a charlar sobre una Sobre una Sobre una maniobra Que bueno No convertimos ninguno en los dos Él piensa que yo lo encerré Y yo para mí más que nada Yo estiré solamente el frenaje Doblamos los dos a la par Podemos ver los dos a la camarita Que estamos los dos La mitad de la curva Hablándolos dos a la par Y bueno Venían peleando Él dice que yo lo encerré Pero bueno Él también tiene que pensar Que en la otra La otra vuelta Él también me toca Tiene un golpe de atrás Y se me pone a la par Y él no me perdonó Por tocarme Entonces bueno No, pero además Solo la de ellos cuentan Viste Solo la de que le pasa a ellos Van a contar Claro Pero además ¿Todo vale o no? O sea No, no, no Vos tenés que respetar No, no Tenés que respetar Pero digo Digo A ver Están compitiendo Sí, obvio Pero bueno Hay reglas Hay reglas que se hablan En los comisarios Cuando hablamos con los comisarios Y bueno Él dice una opinión Yo no la comparto para nada Pero bueno Tendrá que ir Tendrá que poner las doscientas Como tiene que poner Y que los comisarios Se la vean Ah Hay que poner doscientas Hay que poner una plata Para que los comisarios Te puedan ver la cámara Si vos realmente tenés razón O directamente Si los comisarios dicen Que vos estás mal Te van a pasar para acá ¿La va a poner él o vos? A mitad Yo no voy a poner nada No, vos estás seguro Vos mantén Vos mantén 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 en tu postura ¿Qué signos sos? Yo soy Leo Ah Claro Acá hay dos Dos fuegos que se están Te quieren matar Escuchame Mirá Además Está envalentonado Estás re seguro Estoy seguro Porque me lo han hecho En millones de carreras Entonces bueno Para mí es una maniobra Claramente de carrera Entiendo que él está Un poco caliente Porque venía perdiendo Las posiciones antes Y bueno Hay que saber perder Totalmente Hay que saber perder Hazar Tenés que saber perder No, no queda otra No queda otra Hay que saber perder Bueno, acá con los hermanos Martínez Qué lindo Qué lindo tenerlos a los dos Felicitaciones Hola Buenas tardes Muchísimas gracias La serie Se dio para afuera Pudimos Tirarnos para afuera Bien Y nada El Tommy nos respetó Y salió Lina Maniobra Y nada Después fue Aguantarlo Y en la última vuelta Intentó para afuera Se tiró bien Y nada Pudimos aguantar Bueno ¿Qué se siente nuevamente? El pecho inflado Con el hermano ¿No? Sí, obvio Orgullosa del gordo Nada Felicitarlo 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 ¿Y no trajiste hoy La remera del dólar? El buzo No, no lo traje Trae suerte Me lo ocuparon en la semana Y estaba en el... ¿Quién te lo ocupó? Y acá la... Escábala, escábala Ahora se quedó Olvidate Y ahora como está subiendo el dólar Olvidate Nada, sí Contento Por la victoria de la serie Así que nada Vamos a intentar Mañana Volver a repetir Y ojalá Que se dé Escuchame, Luciano ¿Cómo venís con los deportes Aparte de lo que es el automovilismo? Me gusta el fútbol Bueno, o sea, me hace jueguitos Todo Ah, no, ahí, despacito Bueno, bueno, pero Lo que te pido ¿Me haces? Mira, a ver Bueno, con la otra Con la boba Dale Con la boba 20 Hazar La maniobra estuvo mal Algún deporte Algún deporte que te guste aparte ¿No? Algún deporte que seas bueno No, no, ninguno Ninguno, pero Bueno, ninguno Que juego a todos A todos Sí, al golf Al fútbol Al pádel Tenis o no ¿Futbolero? Sí, ponele ¿A quién te gustaría atajarle un penal? Si hablamos de automovilismo ¿De automovilismo? Sí Lo decís A este le atajaría un penal Le haría la gran dibu Nah A Tomacelo Para después gastarlo todos los fines A Tomacelo Que lo vamos a ir a buscar ahora Tomacelo Genial A Tomacelo Traje una pelota Bueno Lo traigo a Tomacelo ¿Y le metés el penal? Le atajás el penal ¿A dónde lo vamos a patear el penal? ¿Acá? Dale Ya lo traemos Bueno Y acá Ahora Como dijo ¿Dónde se metió? Ah Vamos Vamos a meterle Un penal Un penal Para quien ya no ¿Te denganrukt pago? No ¡M Eminido Pero esta es Le paté despacito Le paté despacito Ah vey Vas No su adjuicio Para no lastimarlo Lo vi Lo vi con muy poca uña Si me tenés que decir Un gol olímpico Que hiciste en tu vida Un gol olímpico metafóricamente Un gol olímpico No sé, medio difícil la pregunta Pero Que se yo Por ahí con la familia que me tocó Por ahí los amigos que tengo También de siempre tirar todos para el mismo lado De haber caído en el equipo este También, la verdad que estamos juntos Hace tres años y tenemos una relación Muy contento La verdad que venimos funcionando bien todos los años Así que me pone contento eso ¿A quién te gustaría Hacerle, digamos, la gran dibu Y atajarle un penal? Si hablamos de automovilismo ¿De automovilismo? Sí Decís, bueno, a este Me encantaría atajarle un penal No, no sé Tiralo, tiralo Cualquiera, cualquiera A Krujoski Compañero Bueno, Krujoski Listo Listo Ahora lo vamos a ir a buscar a Krujoski Lo hacemos Me encantaría Me encantaría Si podemos llevarlo Y pedirle a Krujoski Que tire un penal Y a ver si se lo atajás Si lo atajamos Podría ser Podría ser Me gusta Vamos a intentarlo Ahora No lo puedo creer Y no juega el fútbol ¿Querés intentar de nuevo? ¿Una vez más? ¡No! ¡De nuevo! ¡Suscríbete! Desde el box De JP Carrera Nos vamos a una tanda publicitaria Y continuamos con más Como allá Como acá Como en todos lados KJ Logística El servicio puerta a puerta Más confiable de la Patagonia Cargas generales Cargas refrigeradas Y servicio de encomiendas Uniendo Buenos Aires Cordillera de Río Negro y Neuquén Alto Valle Valle Medio Y Costa Rionegrina KJ Logística 2-9-8-4-87-1043 Francia 2-1-125 General Roca Next Level Carfest La primera edición de la fiesta fierrera de la Patagonia El 22, 23 y 24 de septiembre En el Autódromo de Centenario Un evento único e inolvidable Showcar Más picadas Más de 1.500 autos De todo el país Patios de comidas Competencia nacional de sonidos Medición al auto más bajo Competencia de expositores Bandas de DJ Desfile de autos Entrega de premios Y a la noche Todo dedicado a picadas de autos motos Servicio Metalúrgico Pehuenche Una empresa familiar y pionera En el rugro Herrería Artística Servicio Metalúrgico Pehuenche Gracias a la cantidad y la demanda de trabajo que tenemos Temos que conseguir un lugar mucho más grande Para poder atender a todos De todos los clientes Estamos trabajando mucho con líneas CVT Y Motion Estamos trabajando con las DSG Y lo que es netamente que es automático Que sería 909G CIR80 Que son las cajas de Ford Power Shift Todo lo que tiene que ver con líneas De lo que es el vehículo automático Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! Y nos vemos en el próximo video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Multimarcas Electricidad y electrónica vehicular Inyección electrónica Frenos Suspensión Tren delantero y trasero Reparación integral de motores Diagnóstico con escáner Multimarcas Car Track Porque tu vehículo se merece lo mejor En Allen GTI Servicios Todo para tu rodado Venta de neumáticos Tren delantero Amortiguadores Frenos Alineación y balanceo Escapes Baterías Además En GTI Servicios Tenemos alineación 3D Lubricantes Service completo para tu rodado Estamos ubicados En Villegas 73 Allen Contacto 298 45 93 774 No busques más Y elegí lo mejor Elegí GTI Servicios Autoparte Explotier Amortiguadores Tren delantero Pastillas de freno Baterías Bombas de agua Kit de distribución Filtros y aceite Accesorios para el automotor Mangueras y refrigeración Autoparte Explotier Tren delantero Si tenés que decir Bueno Mi gol olímpico En tu vida Mi vida laboral Fueron muchos Yo siempre Los tres Los tres mejores Yo siempre decía lo mismo A mí Por suerte En mi trabajo Me tocó vivir Un montón de cosas Pero no podía vivir Un campeonato De la selección Tené en cuenta Que yo Cubrí la final En la cancha La de Brasil 2014 Cubrí la final En la cancha La de la Copa América 2015 Cubrí la final En la cancha La de Estados Unidos La Copa Centenario 2016 Y a mí me tocó un montón Del deporte argentino Verlo y estando ahí en vivo Y no podía ver Campeón argentino en fútbol Entonces cuando en Qatar Me tocó verlo Es como que nada Era una emoción muy grande Como que yo sentía que La rueda la tenía completa Después lo de Maravilla Martínez En Las Vegas Fue un bombazo También fue algo tremendo Y después tal vez Lo que vivía con el Dakar En los primeros años Cuando se hacía acá En el país Eso como sería mi podio Después obviamente Ir a cubrir un mundial De rugby Donde los Pumas Hicieron historia Llegando a la semifinal Como fue un mundial Oros olímpicos Como fue el del hockey masculino En Río 2016 O el del Ángel Con Cecilia Carranza La Davis en Sagre Fórmula 1 en Europa Y así te puedo marcar Un montón de cosas más Pero si tengo que elegir tres Es el mundial de Qatar Por lo que significa Las Vegas Con lo de Maravilla Martínez Porque fue una explosión Tremenda Y después lo que generaba El Dakar En los primeros años acá Era una locura Que nadie la pensaba Bueno Nico Tercero en el podio De cara a la Copa de Plata Bueno muchas gracias Sí Contento Primero por haber cumplido El objetivo De entrar a la Copa de Plata Como bien lo mencionabas Y segundo por el podio Acá en este autónomo colmado La verdad Es una fiesta Mucha gente Nos acompañó Muchos cercanos Que por ahí no pueden ir a otras carreras Que corremos lejos Acá vienen Así que Agradecido a todo el público Y una sensación muy linda Disfrutarla acá con toda la gente Agus Pará un poco Dale lugar a los demás Segundo en el podio Felicitaciones Hola buenas tardes Hola buenas tardes La verdad que contento La grabamos primero Pero lástima ahí En la primera curva Que nada Se tiró bien ahí Lautaro Y no pasó Y después nada Intentamos en cada Relanzamiento No pudimos Tenía buen potencial Lautaro Así que tuvimos que Conformarnos ahí Con esa posición ¿Cómo fueron los face cards? ¿Te favorecieron? En una En parte sí En parte no Hubo dos seguidos Que nada Intenté Y no pudimos Y después cuando hubo Más o menos Vuelta De Tiempo Nos veníamos rápido A él Pero nada Tenía un restito Así que En el último Intentamos quedarnos atrás Salir bien Pero nada Veníamos mucho más rápido Que nosotros Vamos Neuquén Vamos Neuquén Carajo A la peli del campeonato Muchas gracias a todos A todas las publicidades A todos los que están siempre Muchísimas gracias a todos Bueno Lauti Nos llevamos el 1 A Neuquén Sí Súper feliz Saludar a toda la gente De Neuquén Un sueño hecho realidad Ganar acá en Buenos Aires Así que bueno Vamos a seguir trabajando Por estos resultados Esto es un Un shock enorme De energía Para lo que resta Del campeonato Y bueno Vamos a seguir trabajando Para poder lograr Aún más cosas Lauti ¿Cómo sentiste el auto? Increíble Un auto La verdad que Estupendo Pudimos hacer una Ventaja en todos Los pescar Defendernos bien Y después un ritmo Impresionante Creo que éramos Merecedores De llevarnos a esta carrera Así que Nada Todo el trabajo Por suerte Se vio reflejado en la pista Bueno Lauti A disfrutarlo Y bueno Éxito Bueno muchas gracias Saludar a toda la gente De Neuquén Nada Este es un día Muy importante para mí Un sueño Así que nada Muchas gracias Y así la gente saluda Porque llegamos al final Llegamos al final De este programa Pero Siempre Nosotros siempre Tenemos más fiesta Más fiesta De lo que es Del TC Y desde este autódromo Increíble Qué decirte Me imagino Que lo disfrutaste Como nosotros También lo disfrutamos Que te regalamos Toda esta fiesta Que es el turismo carretera Y bueno antes Agradecer a Ama Lubricants Los mejores lubricantes Del mercado Y a Cobra Motorsport Argentina El creador De sueños Nosotros los esperamos El próximo fin de semana Y sí Desde acá Gracias Gracias